La Municipalidad de Miraflores sigue otorgando licencias de funcionamiento a los cambistas que trabajan en los espacios públicos del distrito. La disposición se enmarca dentro de los alcances de la nueva ordenanza que regula el comercio de moneda nacional y extranjera en nuestro distrito a partir del 1 de octubre del presente año. Este fin de semana, antes de su viaje a Colombia, donde analizará diversos aspectos relativos a la seguridad ciudadana, el alcalde Luis Molina y la subgerente de comercialización, Olga Guerrero, entregaron la licencia al cambista Casimiro Ramos Rojas. El cambista formalizado ejercerá la actividad comercial de cambio de moneda nacional y extranjera en un local ubicado en la calle Boloñesi. De esta manera, esta persona realizará su labor bajo adecuadas condiciones de seguridad. Agradezco al señor alcalde Molina por haberme recepcionado todos mis documentos y también cada uno de ustedes mis agradecimientos. Que Dios le bendiga. La ordenanza 508 tiene como propósito salvaguardar la integridad física de los cambistas, vecinos y visitantes en nuestro distrito. El comercio de moneda nacional y extranjera en la vía pública ha ocasionado que a varias personas resulten heridas e incluso muertas ante los asaltos registrados. El 5 de enero de 2018, Carmen Licán, de 68 años de edad, falleció tras recibir un impacto de balde en la cabeza en un frustrado asalto perpetrado por dos delincuentes en la cuadra 4 de la avenida Pardo. En tanto, el 29 de enero de este año, Vicente Wincho, de 46 años, resultó herido de ambas piernas al ser asaltado por un delincuente en la cuadra 3 de la avenida Ricardo Palma. Y el 19 de julio último, Eduvíquez Gambini, de 54 años de edad, fue baleado en la pierna izquierda al ser asaltado en la cuadra 14 de la avenida 28 de julio. La Municipalidad de Miraflores incentiva la formalización de los cambistas, reduciendo el valor de las licencias de funcionamiento y publicidad para el giro de cambio en la moneda nacional y extranjera en establecimientos que reúnan las condiciones de seguridad.